¡Solamente a Islor! ¡Solamente a Islor! ¡No, a Islor también tiene la marina! ¡Solamente a Islor! ¡Solamente a Islor! ¡Solamente a Islor! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No pasa, gato, no pasa! ¡Enorme gato! ¡Enorme gato! ¡Enorme! ¡El mejor del partido! ¡Qué partidazo de gato! ¡Qué partidazo de gato! ¡Eh! ¡Ságanla! 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 ¡No pasa, gato, gato! ¡Vamos, gato, gato! ¡Vamos, gato! ¡Está bien en segunda red, chiquillo! ¡En primera red! ¡Sigue ya aquí! ¡Sigue ya aquí! ¡Sigue ya aquí! ¡Vamos ya aquí! ¡Déjame! ¡Vamos, gato, gato, gato! ¡Que venga! ¡Vamos, gato, gato! ¡Corre! ¡Corre, Lidia! ¡Corre! ¡Corre, Lidia! ¡Corre, Lidia! ¡Corre, Lidia! ¡Corre, Lidia! ¿Quieres un tuit bueno? ¡Corre, Lidia! ¿Quieres un tuit bueno? ¡Corre, Lidia! ¿En serio mi nombre aparece? ¡Corre, Lidia! ¿Se entrevista a Dago? ¿Se pregunta que no sabe español? ¡Que facilite al pie! ¡Mira, verdad! Que parezca... ¡Mais! ¡Yo que hablo el ojo tuit de español! ¡Que el cortito hay otro! ¡Hola, Dago! Pero, bueno, eso tú ya lo sabes, te no hablas. Ya lo sé. Yo le he dicho que es gato. Me ha dicho que no. ¡Hola, Dago! ¿Qué tal, no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Golazo? ¿En de ti? ¡Dama de Noche Llena! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Viva! 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 ¿Qué tal? ¡Viva! 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 1-3 1-3 Lo coja de Rocío Madre mía que es esta guía ¡Baname Julio! ¿Será? ¡Baname! 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 ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Baname! ¡Baname! ¡Se acabó! ¡Se acabó, tía!